Hola Bingo de Mariposa Fashion, hoy me encuentro aquí en un grupo de baile folclórico colombiano y vamos a ver todo lo que se está haciendo aquí, es un grupo de la tercera edad manejado por el profesor Homero y miremos la belleza de bailar, fue inspirado en la cultura colombiana Nuestro José. Este grupo se presenta durante la feria de Cali en el certamen del Cali Vierno. Cali Vierno Hola amigos de Mariposa Fashion, hoy estamos aquí con Lolita del grupo Arco Iris en el barrio Calima. Lolita cuéntanos cómo te ha ayudado el baile, todo esto de la anza folclórica. Me ha ayudado en el sentido de que yo tengo atroces degenerativas y el médico me dice, si tú dejas el ritmo de vida que llevas hace como 10 años, en menos de un año te están entrando por esta puerta en silla de ruedas. Entonces yo estoy en mi grupo y no me duele nada. Ok. O sea que en eso te ha ayudado el baile. El baile. Y para el cerebro pues, el que tiene uno que retener los bailes, los pasos, los papas. Mi mamá murió de Alzheimer. Ok. Y siempre tengo miedo al Alzheimer. Al Alzheimer. Por eso yo no dejo mis grupos hasta que yo os diga. ¿Cuántos años tiene Lolita? 73. Y bailas espectacular. Ahora vamos a mostrarles a Lolita, en otro video, cómo ella baila con su grupo. ¿Tú haces la versión de hombre o de mujer? Las dos. Las dos. Ok. Bueno, pues ahora vamos a mostrarles cómo aparece un grupo de baile folclórico aquí desde la ciudad de Cali. Este año se le va a hacer un gran arte de la mujer como una protesta en contra de la violencia femenina. Pero yo comenzaba con una psicóloga y me decía que había que hablar mucho con la mujer porque la mujer una vez provocaba violencia. Sí, sí, provocaba violencia. Y que en vez de provocar amor y disordialidad, provocaba violencia. Que hay mujeres tan culetas que provocaban la agresión de los hombres. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Sí, es cierto. Yo vi una mujer peleando con la mujer, no sé qué era. Si era el novio, el monstruo, el marido. Por ejemplo, y le decían a la mujer, pegadme, manica, si sos barrago. Pegadme, baricha, si sos barrago, pegadme. Y le metió su culia y le pegó por allá. Y le decía, ¿para qué le pegaste a una mujer? Y se la ponía una cosa con una rosa, perfecto. Esas, tal, tal. Sí, sí, sí. Cosas tan raras. Y yo decía, bueno, le estaba provocando a que le pegaste el pegue. Y se fue que no le pegaste a una mujer. Y se lo, ¿qué es eso? Y ella me decía que había situaciones muy tenazas. O sea, que era muy compleja esa situación. Que la mujer también tenía que reaccionar ante eso. Decía que hoy en día era más común, era tan común la fidelidad de las mujeres como la fidelidad de los hombres. Que muchas veces esas situaciones eran debilidades de la presión. Entonces, que había que entrar en crear la conciencia de eso como ronco. No se debe provocar, porque tampoco provoque. Sí, es cuestión de analizar las situaciones con muy compleja. Si vamos a hacer entonces el homenaje a la mujer, ¿no? La famosa se llama... ¿Qué investigué? Hay una de... Hay una de que siempre me parece maravillosa, que es el colirín. Ah, sí. El colirín es una de maravillosa, linda, que tiene un dos. Es extraordinario. Bueno, luego se investigaba la filosofía de la religión antina, de los orígenes, los indígenas, y tiene un concepto casi que mágico de todo el mundo. Dicen que es el mensalero de Dios. ¿Sí? Esa es la única ave que tiene el nombre de volar hacia atrás. Y es ofrecerse. Es ofrecerse. Es una ave creada por Dios, que todos sus colores permiten alegría. Y según la costumbre del indígena, al igual que el jaguar, que es la parte espiritual de ellos, es un mensajero de Dios, el colirín también tiene un don salvador. Entonces, si uno se mete y busca colirín, don salvador, es una naturaleza. Hay que investigar por qué. Entonces, hice una comparación de la maravilla del colirín con la mujer. Eso es lo que he dicho, que la mujer es una maravilla de creación. Uno sin mujer no puede ir. Si no quiere un maluco, no quiere un bueno, como sea, pero son muy necesarios. Rayado. 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 La mujer es sinónimo de amor. Es un ser coligioso que reproduce. Entonces, hicimos una comparación con colibrí, por eso vamos a sacar a la mujer colibrí este año. La mujer colibrí. Y vamos a hacer unos tocados en el suelo con colibrí, con todo lo que nos ríe. Y la comparación del año pasado fue bonita, estaba así mejor. Decían lo ganamos, decían lo ganamos. La mujer colibrí. La mujer colibrí. ¡Gracias! 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 wer&clap Un pal de Delirio somos cuatro cantantes yo soy la única mujer formamos un equipo con la orquesta el género por la salsa de Chachachá boleros ese tipo de música a la gente cosmparse indemn ante el coche cuánto tiempo llevas cantando y bailando tengo cuatro obras muy meladras 보여�asive por compartir con tanta gente talentosa y pues una experiencia de aprendizaje todos los días claro, me imagino bueno, ahorita si me tienes que dar un paso aquí de salsa aquí, rápido un paso de salsa, muéstrame ahí a ver, a ver oh regia miren ese swing super chévere ok, mil gracias por tu tiempo, sé que están ahorita en ensayos, pero te agradecemos el tiempo que has destinado para compartir con los colombianos y con los alemanes este momento de lo que es Delirio encantadísima, los esperamos en Delirio absolutamente, gracias bueno, aquí estamos otra vez con Ofelia y estamos viendo un traje espectacular ¿no? que supuestamente hace la apertura de algunos shows de Delirio miremos el trabajo ¿cuánto tiene esto de metraje en tela? esto tiene que tener alrededor de unos 10 metros, 10-12 metros espectacular normalmente lo usa una dama me imagino un caballero de 1.93 de alto no te puedo creer un caballero no, mírenme la espectacularidad miren el trabajo manual todo es pegado a mano él es uno de los diseñadores y lo hace, o sea trabaja toda la parte manual el mismo él mismo lo hizo el mismo decora vea pues que belleza miremos hacia acá miren el trabajo de los bucles o sea es de verdad increíble sobre todo el juego de colores recordemos que estamos en el trópico Cali es una ciudad colorida y los bailarines utilizan colores y contrastes muy fuertes siempre utilizan colores y contrastes fuertes muy lindo Angélica vamos a seguir ahorita para los camerinos donde Angélica nos va a mostrar otro tipo de trajes que usan los bailarines y después trataremos de ver qué posibilidades hay de que alguno nos baile algo nos enseñe un par de pasos ahora que los alemanes y los latinoamericanos nos estamos cogiendo tanto culor está fuerte si entonces es interesante ver cómo ellos han aprendido cómo llegaron a Delirio ¿no? todos esos detallitos bueno muchas gracias hola mi nombre es Wendy un saludo para todos los que están pendientes de Mariposa Fashion Club somos Delirio estoy invitándolos esta noche para que vengan a ver nuestra nueva obra estamos celebrando los 10 años de Delirio y se llama Milao y se llama Milao ¡Azulga, azulga! soy un chico mexicano que nací para el amor desde el coche me he rodeado para el esquina señor ya me duele la cabeza que te cuento cada un niño y si un dedo para el coche voy a perder un color escuché mal, 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 escuch Gracias por ver el video.